Vamos a darle vuelta a la información, la chula Araceli Arámbula, creo que no le gusta que le digan así. Sí, no. Ah, pues la chula. Regresa a las telenovelas mexicanas y lo hará con un protagónico, que eso brillará a Angélica Aragón y a Victoria Rufo, no más la madrastra. ¿Acaso le teme a las comparaciones? Pues debería, ¿eh? Se llevó a cabo el claquetazo oficial del nuevo remake de la telenovela La Madrastra, la cual tendrá como protagonista a Araceli Arámbula junto a Andrés Palacios. Al respecto, ambos actores comentaron. Sí, claro, una súper historia, así que pues muy emocionados de volver a entregar este novelón a toda la gente y deseando que les guste mucho, así que pues bueno, nosotros por nuestra parte vamos a poner todo el corazón, todo el cariño, toda la carne al asador y aquí estamos. Y que será una nueva versión también, o sea, aunque sea una historia conocida por muchos, incluidos nosotros y algunos cuantos no, será una versión nueva, será una versión distinta, con otros recursos, más tecnología, con narrativas diferentes, exacto. Mucho más actual sucede en el, o sea, justo en el 2002 al 2022. Entonces es bastante, bastante actual. Arámbula aseguró estar preparada para los rumores que puedan llegar a surgir respecto a la buena química que hay entre ambos protagonistas. Sí, desde hace mucho queríamos trabajar juntos con este guapo. Y yo creo que su vida de tono puede ser. Sí, así que van a empezar a decir que somos novios, escondidas, en privado, no en privado. En las escenas. Pero la única real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho. Y que está muy padre trabajar con alguien que ya tenemos ese feeling de querer trabajar antes juntos, de conocernos, de pasar muchas cosas. Y respecto a las comparaciones que se pueden dar entre Araceli y Victoria Rufo, quien fue la protagonista de dicho melodrama en el 2005, la actriz comentó. Pues es el reto de que, sobre todo ustedes, porque la gente, la gente es muy divina, que ellos ven la televisión, son otras generaciones, la gente es más amable en el sentido de las críticas, o sea, porque la prensa son los villanitos, ustedes son los villanos. Sí, o sea, pero mira, Inés, habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste, pero lo vamos a hacer igual, con el mismo amor, con la misma pasión. Y por mi parte estoy tan feliz que nada me va a apagar eso de, ay, estuvo mejor la de Vicky, a mí me encantó la de Vicky, si está mejor que padre, la de Vivir un poco también fue un gran novelón. Nos toca hacer esta novela y la vamos a hacer con mucho cariño. Pásate. Pues mira, lo que pasa es que competí la Victoria Rufo en el ámbito de novelas muy complicadas, es la reina Victoria, es la queen Victoria, y Angélica Aragón creo que también la hizo. No, de hecho, es la que yo recuerdo más. A mí me tocó la cobertura de esta versión de La Madrastra, pero originalmente esta trama se titulaba Vivir un poco, y es muy fuerte, es un gran melodrama, y yo lo recuerdo muy bien, yo era una, estaba muy chiquita cuando gritaba Angélica Aragón, ella actuaba con Rogelio Guerra, la señora Victoria Rufo con César Ébora, pero en ese momento la gran pareja era Angélica Aragón y Rogelio Guerra, individuida un poco, y ella en los barrotes de la cárcel gritaba, piedad, piedad, Gregorio, no me dejes en esta cárcel por un crimen que yo no cometí. Bueno, como verán, lo recuerdo. Y así, 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 un crimen que yo no cometí. O sea, fíjate cómo en personas como yo, que tenemos buena memoria, ¿verdad?, y tenemos esa edad, recordamos la fuerza de esa historia, que solamente pudo estar al nivel la Queen, que fue Victoria Rufo con la madrastra, y sí tiene un gran reto, Ángel, este, a la celebración. Bueno, es una, de hecho, es una novela, ahorita aquí checando, es una novela que ha tenido muchas versiones, por ejemplo, lo que dice Addis, vivir un poco del 85, con Angélica Aragón, para toda la vida del 96, con Ofelia Medina, la madrastra del 2005 con Victoria Rufo, y quién mató a Patricia Soler en el 2014 con Itatí Cantoral. La misma historia. La misma historia. Es que está muy buena. Que se le han dado como algunos giros, y ahora, pues, obviamente, es el gran reto para Araceli Arámbula. Pues sí, trae una bronca, Araceli, ¿eh? Y en manos de Carmen Armendariz, que las hace actuar, porque las hace actuar, seguramente vamos a ver una actuación diferente de Araceli Arámbula. Ahora, Araceli ha demostrado, ¿eh? Es buena. Es buena actriz, sí. Araceli ha demostrado mucho temperamento, por ejemplo, en La Doña, ha sido una locura Araceli Arámbula. O sea, desde las vías del amor y esas cosas dulces, soñadoras, no. En La Doña ha demostrado el temperamento de actriz que tiene. Sí, es muy buena actriz, pero Carmen se distingue por sacarlas como de la zona de confort y hacer que como que la gente no pensara que podían llegar a esos niveles. Entonces, es el gran reto, porque recuerden que Carmen siempre se rodea de mucha gente. Carmen Armendariz, la productora. Carmen Armendariz, la productora. Es hija de Pedro Armendariz. Exacto. Ella hacía, por ejemplo, La Hora Marcada y La Telaraña. Es decir, programas muy superiores para el mediano de la televisión de aquellas épocas. Ella siempre fue un paso adelante. Que en su momento le dio oportunidad, si así se le puede decir, a Iñárritu, a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro de La Hora Marcada. Claro, uy, sí.